¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Ahora estamos en mi carro y de hecho vamos de camino a un facial. Vamos a ir con una colega, se llama Keta López, tiene su página que se llama Keta López Beauty y hace muchas cosas, hace faciales, uñas, maquillaje, peinado, lifting de pestañas, no sé qué tantas cosas. Ahorita vamos a ir con Keta, vamos a platicar con ella, me va a hacer un facial, vamos a resolver ciertas dudas sobre su servicio, costos, qué hace y todo lo demás y pues lo vamos a grabar. Entonces déjenme pongo a manejar porque ya voy súper tarde y ahorita les platicamos. Ok, como Keta no nos quiso explicar dentro del video porque le dio mucha vergüencita, me mandó una nota con lo que me puso y lo que hace cada cosa, entonces se los voy a platicar. Primero, el paso número uno fue un gel desmaquillante para retirar todo maquillaje o suciedad del ambiente. A veces acumula producto y suciedad y no nos damos cuenta, entonces es bien importante tener el rostro completamente limpio. Después usó un shampoo facial o un cleanser para eliminar impurezas y cualquier rastro de producto que no se haya caído bien, por ejemplo, rímel o algún, no sé, pegamento de pestañas, cositas así. El exfoliante se aplica justo después del shampoo facial sin enjuagar. En el paso del exfoliante, este sirve para limpiar impurezas más profundas, células muertas, quitar todo así como que lo que no queramos, la pielecita así como ya que no sirve. Se aplica haciendo movimientos circulares hacia arriba, el masaje activa la circulación para renovar la piel y los movimientos son hacia arriba para no acelerar el envejecimiento de la piel y las líneas de expresión. O sea, se hace que pues la gravedad que se tarde un poquito más en hacer efecto, ¿no? Después de esto, usó una loción dermolimpiadora para limpiar y suavizar la superficie de la piel, ayuda a expulsar impurezas atrapadas, se aplica antes de la extracción de los puntos negros, a veces se acompaña de un baño de vapor para que se abra un poquito más el poro, pero depende mucho del tipo de piel. Después de esto ya sigue la extracción de puntos negros. Los puntos negros son las células ya oxidadas que obstruyen los poros de la piel. Para extraerlos se usa un sacacomedones, es una palabra muy rebuscada para mí. O un extractor de comedones esterilizado. Al extraer aplique un poco de presión, pero nada extremo. Se tiene que hacer con cuidado para no dañar la piel. La verdad, oigan, sí duele un poquitín, pero nada así como muy extremo. Solo si tienes como que aguantar lavar ahí tantito. Después de esto aplicó una mascarilla. Evaluando la piel se aplicó una mascarilla para hidratar o para limpiar el poro, o se combina, que fue lo que me hizo a mí. En mi caso uso una mascarilla de arcilla verde en la zona T, y barbilla es antibacteriana y regula los niveles de grasa. Y la arcilla blanca que fue en el resto del rostro es para tonificar e hidratar. En este caso Keta me menciona que ella personalmente para la limpieza facial prefiere usar mascarillas de arcilla. Los componentes son productos naturales, antisépticos y antiinflamatorios, pero no está mal usar una sheet mask de vez en cuando. Después de esto aplicó un tónico que fue para balancear el pH de la piel, cerrar los poros. Se aplica después de la mascarilla porque también hidrata y protege la piel, y así previene futuras imperfecciones. Por último es la etapa de hidratación. Esto obviamente sirve para hidratar la piel y sellar todos los pasos de la limpieza facial. Empezó con una crema para el contorno de ojos, esta área del rostro es la más delicada, requiere un cuidado especial. En mi caso como no iba a salir inmediatamente al sol, porque me quedé ahí tantito, siguió con un protector solar, un SPF, y después aplicó un gel hidratante. Si fuera a salir inmediatamente terminado el facial, cambiaría los últimos dos pasos, primero el gel hidratante y después el SPF. Para todos los pasos de hidratación, Keta usa la línea Hydro Boost de Neutrogena, que tiene ácido hialurónico. Son productos ligeros, el gel es a base de agua, la piel lo absorbe rápido, deja la piel hidratada, fresca y cero pegajosa. El protector solar también lo absorbe rápido, no deja un rastro blanco en la piel. Están entre $230 a $250 pesos cada uno de los productos. Entonces este es el facial que realiza Keta López en su estudio. El facial tiene un costo solamente de $100 pesos. La verdad está súper completo, súper económico y si sientes la piel como que respira, como bien suave. Entonces les voy a dejar las redes sociales de Keta en la cajita de descripciones para que puedan contactarla y decirle que vieron en mi video sobre sus servicios. Aparte de esto, ella hace uñas, tintes de cabello, maquilla, peina, es como un todo en uno. No duden por favor en hablarle, preguntarle sobre sus servicios, sus costos, dónde está ubicada. Todo esto para que vayan con ella a adquirir alguno de sus servicios, a pasar con ella un ratito bien a gusto, a darte una pimpeadita. La verdad vale súper la pena. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.